Locatarios del primer cuadro de la ciudad exhortaron a la Comisión Federal de Electricidad repare las líneas de suministro para detener los apagones que afectan sus ingresos. Expresaron su molestia debido a que por los constantes apagones se han descompuesto sus aparatos electrodomésticos. Estuvieron constantes los apagones, pues obviamente se afectan los electrodomésticos, perdemos clientes, perdemos dinero. Los apagones no se han solucionado a raíz del OTI. ¿Cuántos días lleva sin luz usted, por favor? Aquí vamos ya 15 días con una sola fase, no tenemos aire acondicionado y pues el calor, tenemos que cerrar temprano por lo mismo. ¿Pérdida de ventas para ustedes? Pérdida de ventas, no hay luz, no hay ventas. Eduardo Schultz, vecino de la zona, dijo que comerciantes informales contribuyen a los apagones porque se conectan con los conocidos diablitos. Sí, últimamente he estado fallando. Yo normalmente bajo seguido al Zócalo, vivo aquí cerquita, al costado de la Escuela de Tamirano y seguido veo que hay apagones. En la parte de atrás son vendedores de, llámese lotes, X, se cuelgan con los famosos diablitos, hacen cortos porque me ha tocado ver y ahí es donde hace el corto general. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.